¿Qué pasa con la Secretaría de Salud? El momento de un 83% en las salas COVID-Mixo, de un 100% en las salas UCI y aún así han habido 27 ingresos por día aproximadamente y aún así no se nos ha contratado nuevamente. En el año 2020 se estableció un acuerdo del PCM 047-2020 donde habilitaba todo personal de salud que estuvo en primera línea para ser aprobado o nombrado en ese momento. Al 6 de diciembre del año 2021 hubo una modificación en donde se incluía a toda organización descentralizada como ser nosotros, Fondos BID. Hasta el momento, en lugar de recibir el cumplimiento de ese acuerdo, lo único que hemos recibido son nuestros despidos. Pues se fueron despidiendo de forma paulatina en el mes de septiembre, octubre y noviembre y los últimos fuimos despedidos el 31 de diciembre, entre ellos personal de lavandería, personal de cocina, personal de laboratorio, microbiólogos, auxiliares en laboratorio como también licenciadas en enfermería. De parte de la ministra de salud solo en algún momento se dijo que estaban por aprobar un presupuesto de 1.259 millones en donde se favorecía a este personal para poder ser contratado durante todo el año. En declaraciones siguientes lo único que ella dijo fue que era inconstitucional el hacer nuevos contratos, pero parece que al gobierno se le olvida el sector salud porque es para ellos inconstitucional dar estos contratos. Pero en la una reunión que tuvieron en el Congreso ayer, aprobaron presupuestos millonarios para ministros de otras entidades y el sector salud sigue siendo descuidado. Pues miren, en este momento el incremento se ha dado y nosotros no estamos laborando, o sea que el impacto se está notando mucho más cada día. Nosotros dejamos de laborar el 31 de diciembre y desde esa fecha nosotros nos hemos mantenido en plantones en este lugar, esperando la respuesta de las autoridades y los compañeros adentro en las salas COVID, en otras salas del hospital, laboratorios, están apretados con carga laboral porque nosotros no estamos. Claro que sí, vamos a continuar porque necesitamos que se haga cumplimiento de este PCM o al menos ser incluidos en la planilla 121 para posteriormente nosotros poder pelear y tener nuestros derechos laborales. Gracias.